El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Rosal, anunció que más de 28.000 trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado recibirán un incremento salarial del 4.45% en educación básica, 4.05% para personal de apoyo y asistencia educativa y del 4.35% para media superior y superior. Este aumento iniciará a partir de la primera quincena de junio y será en retroactivo al 1 de enero, para el personal de educación básica y de apoyo y en asistencia a la educación, y al 1 de febrero para los trabajadores de educación media superior y superior. El gobernador dijo que el aumento es resultado de un acuerdo establecido entre la SEP, la CEGEI y los sindicatos magisteriales, con lo que se viene a sumar el incremento en percepciones y prestaciones anunciadas en beneficio de los trabajadores del gobierno del Estado. Este incremento representa un monto superior a los 114 millones de pesos.